550 vale hay ustedes que tienen bastante yarda el animalito verde ese como que llama ese verde el dino andamos caminando por la calle de artesanías en quiroga michoacán méxico mostrar mirar los aleros trompos gracias gracias Sí, no más eso es el que trabajaba un montón. Ajá. Sí, gracias. Muy amable. Buenos días. ¿Me vas a pasar sola, tío? Sí. Sí, puedo. Sí, voy a tener que caminar mañana. Como la faja me va ayudando. Pues no siento que se vaya a abrir mucho. ¿Veas? Me va a ayudar. Ya cuando caliento ya empiezan a ponerlo bien. Pero la bajada de la grada es la que molesta. Una gran variedad de artesanías en esta zona. De todo lo que es hecho en madera. Se puede encontrar acá. Mesas. ¿Y aquí para dónde le vamos a dar? Por toda la calle. Nos vamos a ir. Ah, ahí se sale mejor, ¿verdad? Porque se veía más cómodo que la reventa. ¿La que busca? Ah, ¿usted busca de dónde venden solo santos? No. Cuadros. Cuadros. Ah. Pero como hay un montón de cerrados. Sí. Pero para acá le dijo, ¿verdad? Ah, le dije. Pero yo me acuerdo que ahora no voy a rebotar. Sí, yo me acuerdo que por ahí arriba se miraban los cuadros. Que una vez vine y compramos unos cuadritos. Los roditos. Mira, rodita, aquí venden todos los de los hijos. Hay formas más fáciles. Me vamos a alejar aquí porque hay musiquita. Para arriba, ¿eh? Vea que no estaba tan mal en su recuerdo. Es que yo me acuerdo que inmediato de que acá y allá lo habíamos visto. Ahí está la Chirinola. La M, ahorita, acá va una Chirinola. Más juguemos con esta. No, le dije yo. No deja Chirinola. El problema es que están todos los puestos cerrados. Dijo que para aquí y para allá. Ahí hay una imagen. Ahí preguntando. Aquí están, miren. Los perros de los santos. Estos santos están grandes. Hasta tienen esta, miren. Las santas muertes, según, pero, bueno. San Judas. Esta es la Virgen de Guadalupe. María Exiliadora. La Virgen de Guadalupe. Aquí está la Virgen de Guadalupe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.